Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Continuamos contigo. Somos Natividad Esterio. La que se pide de Dios. En frecuencia modulada. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, quienes los hijos de Isidra, Isidra en el cielo, nosotros aquí en la tierra y aquí en esta dimensión preciosa. Brasil, un momento muy especial para que nosotros podamos hablar de tantas bendiciones que puedo compartir aquí con Scarlett y con Víctor y con la alegría de poder compartir contigo José Alí Méndez. Así que bendito usted a Dios por este momento. Bendición. ¿Cómo estás? Yo te bendiga, yo te bendiga. Me da mucho gusto estar contigo en este momento. Me encanta. Y sobre todo para nuestros amigos oyentes que están escuchando a mi papá. Está en Sao Paulo, Brasil. Se ha ido para allá unos días de vacaciones. De igual manera se pueden conectar con él a través de su número de celular 0414 709 0010. Él estará muy pendiente de los saludos, de las impresiones de ustedes y sobre todo de lo que estamos haciendo a través de la radio. Bendiciones a la gente de Radio Natividad que nos han permitido seguir con esta experiencia tan bonita de compartir. Estuve viendo uno de los programas que está haciendo en pareja mi papá con mi hermana, con Scarlett. Y qué bendición. Después de esa distancia de estar San Cristóbal, Sao Paulo o San Cristóbal, Stock Market, Inglaterra, Brasil, Venezuela. Ahora pues dos de ellos están en un mismo lugar y eso me contenta y me anima. Me anima para seguir nosotros hablando de esto que es tan importante como lo es el tema de hoy, papá. Hoy vamos a hablar de la sanación y del perdón. De la sanación y del perdón. Y son dos dos visiones muy particulares que nos van a llenar en el día de hoy la palabra de Dios, que es la que nos da todo el entendimiento de esto que el Señor nos permite. Miren, jovencito, no descartivo este momento para decirle que me da muchísimo gusto el día que nació Radio Natividad hace 14 años y que la alegría, la alegría de este momento tan bello de saber que el día que nació le damos gracias a Dios por la idea, por el entusiasmo, por el ánimo, por todo lo que puso el Señor Vladimir y la Señora Iria para que naciera Radio Natividad. Y nosotros estamos disfrutando en el mundo, porque le cuento Radio Natividad en el mundo, se está escuchando y se está viendo y bendito sea Dios por este momento. Decía, señor, José Alí Méndez, algo muy valioso, lo importante que es estar en esa comunión con el Señor. Sí, señor. Y papá, nosotros vamos a destacar de una buena vez la palabra de Dios hoy, que ya la debes tener allí. Vamos a comenzar con la cita de San Marcos. Es una sanación muy particular, es un milagro patente que nos muestra el Nuevo Testamento, pero que por cierto, ese milagro, papá, está en Mateo 9 del 1 al 8 y está en Lucas 5 del 17 al 26. Pero la versión de Marcos, la versión que tú tienes allí, es la más descriptiva, la más especial, la que mejor hace la narrativa de ese acontecimiento. Un acontecimiento tan importante, papá, que tres evangelistas lo narran con sus diferentes perspectivas y sus diferentes puntos de vista, pero sin duda, aquí se lleva el galardón de San Marcos. Así que, lo escuchamos. Bueno, un día, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día en que de nuevo se había juntado mucha gente, oiga, un día en que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenía nada de comer. Uy, Dios mío. No, papá, es Marcos 2, del 1 al 12. Del 1, sí, Marcos. Un día, sí, Marcos. Tengo Marcos aquí. Marcos capítulo 2, ¿sí? Marcos capítulo 2. Ah, Marcos capítulo 2. Perdón, Dios mío, ¿por qué yo escribo mal? Ya te ibas tú, ¿sabes qué? Al milagro de los panes y los peces. Sí, señor. Marcos 2. Ay, perdónenme. Disculpenme a ustedes. Eso es lo bueno de estar en vivo. Papá, esto es lo bueno de estar en vivo. Ya nos quedan pocos minutos. Vamos a leer la lectura y después hacemos la pausa. Pero primero escuchamos la lectura del Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y fíjate tú, perdónenme, y lo tenía aquí escrito, Marcos 2, pero bueno, Dios mío. Gloria a Dios. Marcos 2. Dice así, versículo 1. Algunos días después Jesús volvió a entrar en Cafarnaúf. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta. Entonces, entre cuatro le llevaron un paralítico. Entre cuatro hombres le llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían acercarse, acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba. Y por la abertura, por la abertura, bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, cuando Jesús vio la fe que tenían, le dio al enfermo, hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron, ¿Cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando. Pero Jesús, pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando. Y le preguntó, y les preguntó, ¿Por qué piensan ustedes así? ¿Por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles, voy a demostrarles, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, Entonces, le dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Por esto, todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, ¡Nunca hemos visto una cosa así! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer la primera pausa. Al regreso Angie ya nos comentará en qué momento seguimos con ustedes al aire. Estamos en vivo para todos ustedes haciendo este espacio lleno de amor y alegría, de fiesta en el cielo. Hoy, entre una gran diferencia, la sanación y el perdón. De eso es el tema de hoy. No se muevan. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Que todas tus obras te den gracia, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi Dios, mi único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. He pecado contra Dios y ante ti. El pecado va contra Dios, porque ofende la verdad y la santidad del único. Pero Él es también Padre, y por más que el Hijo peque, peca ante Él que saca el bien del mal. El sonido. Ok, papá, seguimos nosotros ahora en este espacio. Estamos al aire, conectados con un evangelio donde viste por qué y de qué manera tan descriptiva San Marcos hace lo posible para hacernos entender. Primero, que a donde iba Jesús había mucha gente. Y segundo, que la misión del Señor era llenarnos a nosotros de alegría y ayudarnos en nuestras penas. Pero también nos está mostrando algo importante que hace este milagro. Previo al milagro de la sanación, ¿qué ocurre? ¿Qué hay primero, papá? ¿Qué hay primero? Una manifestación de poder desactivar, ser libre del pecado. Amén. Del pecado que es tan importantísimo, que nosotros necesitamos ser libres, porque estamos presos de lo que yo hice, de mi pasado, de la situación que hice, de lo que hicieron conmigo, de mi niñez, de todo lo que significa. Todos los recuerdos que yo no puedo desactivar, porque me han hecho muchísimo daño, pero que necesito ahora reconocer que Dios me puede perdonar. Y papá, algo importante, es tanto el perdón como la sanación, es un regalo gratuito, gratuito del Señor, un regalo gratuito de Dios. Pero, ¿sabes cuál tiene el precio? ¿Quién paga el mayor precio? Dios. Dios fue el que pagó el mayor precio por el perdón de tus pecados y de mis pecados. Dios es el que pagó el mayor precio. ¿Sabes cuál fue el precio que pagó Dios? Para que tus pecados sean sanados, sean borrados, para que mis pecados sean borrados, para que los pecados de quienes nos están oyendo y viendo, sean perdonados. ¿Sabes cuál fue el precio que pagó Dios? Nada menos que el sacrificio de su hijo, hijo. Exactamente. Nada menos que sacrificar a su hijo. Entonces, el costo, el precio de nuestro pecado es tan caro para Dios. Es que le salimos muy caros, papá Dios, sin duda alguna, a nuestro Dios Padre, porque para poder seguir salvos, tuvo que el Señor morir en la cruz, su hijo amado, el que era inocente, el que no tenía nada, o sea, él no tenía nada, no había hecho nada malo. Como dijo el ladrón que estaba, uno de los ladrones que estaba, nosotros estamos aquí porque somos malos, pero este es un hombre bueno, este es un hombre justo, que no tiene que estar aquí. Y estaba allí, porque ese es el precio que pagó Dios, papá. Y esto es lo que quiero que entendamos hoy, entre el perdón y la sanación. Que para nosotros son dos regalos que son gratis, pero que para Dios, uno de esos regalos, tiene un precio muy alto, que ya se pagó. Esta importancia de nosotros, tener un equilibrio de saber lo que significa, desactivar de la situación del pasado, porque el sacrificio de su hijo amado, Jesucristo, su único hijo. Oigan, por favor, escuchemos, todos los que están atormentados por su pasado, saber que el hijo único, hay un sacrificio para que la ley me condena. Pero tengo la oportunidad de saber que el Señor me da la liberación por el sacrificio de su hijo. Por eso, a eso se debe el dolor de nuestro Señor Jesucristo, que tanto, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Bendito sea Dios por los que ya tienen la salvación y se fueron al cielo. Amén. Vamos a hacer una pausa, y al regreso, analizamos lo extraño que fue, porque sin duda alguna, veamos, recreamos un poquito lo que ahí ocurrió. Había tanta gente en esa casa, que abren un boquete en el techo, para poder bajar la camilla del paralítico, de que no se podía mover, de que estaba allí, en ese lecho de enfermedad. Y el Señor, antes de sanarlo, porque era lógico que lo que venía era sanación, primero prefirió salvarlo, salvar de sus pecados, perdonarle sus pecados. No se muevan. Ya venimos con más en Fiesta en el Cielo. El que sirve con la esperanza de ser premiado, o por lo menos de ser reconocido, superior a los demás, no puede participar en la fiesta del cielo, porque en realidad no sabe amar. Estamos aquí otra vez con ustedes, haciendo este programa muy especial. Mi papá que está en Sao Paulo, Brasil. Yo estoy aquí en Stone Market, Inglaterra, y nos sentimos muy contentos y privilegiados de poder conectar Brasil e Inglaterra con Venezuela, con San Cristóbal, con esa ciudad tan especial, donde a través de Radio Natividad, muchas, muchas, muchas personas escuchan este mensaje que tenemos para ustedes. Hoy, entre la gran diferencia y lo fácil que es para el Señor sanar y hacer el milagro, pero lo costoso que fue para Dios perdonar, porque el costo, lo que costó eso, fue sin duda alguna la sangre del Cordero, es decir, la muerte de nuestro Señor Jesús y una muerte dolorosa y horrible, como fue la muerte en cruz. Para nosotros, la salvación, repito, y el perdón es gratis, pero para Dios, el costo ha sido muy alto. Y sin embargo, cuando está impactado el Señor Jesús, disculpen, el Señor Jesús impactado, como esos amigos bajaron a su amigo en la camilla, desde el techo, le perdona los pecados. Hay unos maestros de la ley que dicen, ¿cómo se atreve? El que pensaron, no lo dijeron, solamente lo pensaron. Y... ¿No? La versión, el versículo después del ocho, por favor, el ocho, ¿qué dice? Pregunta, pero Jesús enseguida se dio cuenta, Jesús se dio cuenta. Pero ¿cómo se dio cuenta, papá? Si era un pensamiento, no estaban murmurando, porque la palabra dice aquí, no están murmurando, sino sentados, pensaban. ¿Cómo se dio cuenta? Pensaban, epa, los que bajaron al hombre, rompieron el techo, pero el Señor rompió la mente, o sea, digamos, vamos a decir así, rompió la mente, fue adentro de la mente, porque el Espíritu Santo llega donde quiere, cuando quiere, y cuando quiere. Así es el Espíritu Santo. Ese es el discernimiento, papá, eso es lo que llamamos el discernimiento, o sea, el discernimiento que estaban pensando de esa manera, y dijo, ¿por qué piensan así? ¿Por qué piensan así? Les preguntó. Versículo 9, tú lo tienes allí. ¿Qué es más fácil? La pregunta, míralo, la pregunta que hace Jesús a usted que está pensando todo lo que impide que usted salga del pasado. ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, ¿tus pecados quedan perdonados? o decirle, levántate, toma tu camilla y anda, pues voy a demostrarles, pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, entonces, entonces le digo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto, tomando su camilla, salió de allí a la vista de todos, tomando su camilla, salió de allí a la vista de todos. Por esto, todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa así, nunca hemos visto una cosa así. Qué maravilla, qué bendición. Y fíjate papá, que todos lo estamos sacando de la palabra y como les dije, esta cita la podemos encontrar también en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Tanto San Mateo como San Lucas tienen este Evangelio, pero, este pasaje del Evangelio, pero sin duda alguna, la descripción que hace Marcos es magnífica, es muy, muy buena. Ok, padre, tú estás hablando del pasado, de no quedarnos en el pasado, del poder del Señor de perdonar. ¿te parece si nos vamos al Evangelio según San Juan capítulo 8, capítulo 8, versículos del 1 al 11? Tremendo, tremendo. ¿cómo vamos a justificar cómo nosotros vamos a quedarnos en el pecado? ¿cómo me voy a quedar en el pasado? Qué lindo, vamos a ver, lo leo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer, tú lees hasta el 4 y yo sigo hasta el 6 y así vamos poco a poco, comienza. Pero Jesús se dirigió al monte de los olivos y al día siguiente al amanecer volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó, él se sentó y comenzó a enseñarles, comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todas las presentes y dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaban esto para ponerle una trampa y tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Y como seguían exigiéndole una respuesta, se enderezó y les dijo. ¿Qué les dijo, papá? Ay, aquel de ustedes, aquel de ustedes que no tenga pecado. A ver, es para usted que está escuchando. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras uno comenzaron a irse y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. ¿Los qué? Los más viejos. cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó, ¿Mujer? ¿Dónde están? Ninguno te ha condenado. Ninguno te ha condenado. Ella le contestó, ninguno, señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Vamos a hacer la pausa, venimos ya con el último segmento, papá, venimos ya con la última parte del programa, pero aquí nos demuestra una cosa muy grande el Señor, para esto vino el mundo, para enseñarnos y para perdonar nuestros pecados y así poder nosotros encontrar la salvación. Ya venimos. ¿Cuántas veces tropecé y tu mano ya encontré? ¿Cuántas veces sin querer no te fallé? ¿Cuántas veces lo intenté y dudando fracasé? ¿Cuántas veces derrotado regresé? Pero tuve en el silencio tu voz un abrazo tibio que me envolvió era tu amor era tu maravilloso amor. Lágrimas, lloré, miré hacia el cielo y te encontré para llenar de luz mis días grises y acariciar mis cicatrices. Lágrimas, lloré, miré hacia el cielo y te encontré con un inmenso amor inagotable amor que nunca para un inmenso amor. en el silencio que me envolvió era tu amor era tu maravilloso amor. Lágrimas, lloré, miré hacia el cielo y te encontré para llenar de luz mis días grises y acariciar mis cicatrices. Lágrimas, lloré, miré hacia el cielo y te encontré con un inmenso amor inagotable amor que nunca para de llover. Con explicar tanto amor de mi miedo y mi tristeza eres antídoto como llueve en el desierto y escucho tu voz que eres todo todo lo que necesito yo. Lágrimas, lloré, miré hacia el cielo y te encontré para llenar de luz mis días grises y acariciar mis cicatrices. Lágrimas, lloré, miré hacia el cielo y te encontré con un inmenso amor inagotable amor que nunca para de llover. Lágrimas, lloré, miré hacia el cielo y te encontré para llenar de luz mis días grises y acariciar mis cicatrices. Lágrimas, lloré, miré hacia el cielo y te encontré con un inmenso amor inagotable amor que puede en lo incansable amor eternamente grande amor que nunca para de llover. amor que nunca para amor que nunca para amor que nunca para de llover. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. ¿Quieren más? Dios mío, Señor, ¿qué queremos aprender nosotros? ¿Qué queremos llevarnos en nuestro corazón? La confianza y la seguridad de que no pudimos con la ley de Dios, no pudimos cumplirla. No pudimos, la violamos, la pisoteamos, pero tenemos la gran oportunidad de lo que Dios en su inmenso amor ha hecho. Castigar a su hijo, ofrecer a su hijo como sacrificio y darnos a nosotros la oportunidad de ser libres de la ley para tener la oportunidad de la salvación, un regalo precioso, porque imagínense, esta mujer no la condenó el Señor. a mí, yo estoy muy feliz de saber que mi pasado, bueno, por eso yo necesito tener la oportunidad de confesar mi pecado para tener la oportunidad de ser libre del pasado y vivir hoy. Es el presente bellísimo y estoy contento de estar contigo desde Inglaterra y desde Brasil. Aquí solamente unas poquitas horas. ¿Cuántas horas fue tu vuelo, papá? Nueve horas tu vuelo, ¿no? Desde Bogotá hasta Brasil, ¿no? Hasta Sao Paulo. Sí, señor, nueve horas. Nueve horas, bueno, imagínate tú lo cerca que estás. Pero bueno, es interesante que nosotros entendamos cómo Dios actúa a través del amor y cómo el Señor Jesús no vino a juzgarnos, porque sabe que tenemos la maldad la tenemos nosotros en nuestro ADN. En algo siempre vamos a pecar, en algo que tenemos en envidia, en algo caemos en diferentes maneras de pecar. Pero sin duda lo más importante es que Él no nos juzga, que Él nos dice sí cuando le dijo a la mujer y los que te vienen a condenar dice, ¿dónde están? Y ella le contestó ninguno, señor. De los que vienen a condenar, ninguno. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Eso sí, porque Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. En eso sí vamos a estar claros. Esto no tiene, no hay manera de negociar. Dios ama al pecador, no ama al pecado, lo aborrece. Entonces, le dijo a ella, vete, vete en paz, yo no te voy a juzgar, pero no vuelvas a pecar. Y qué terrible esta manera de estos maestros. Estos maestros se vinieron con maldad, papá. Los que estaban, porque es que a veces nosotros generalizamos. Papá, hubo muchos maestros de la ley, es decir, muchos especialistas de la Torah, muchos religiosos judíos que se sentaron a escuchar al maestro, porque era un deleite escuchar al Señor hablando de la palabra. Sí. O sea, lleno del Espíritu Santo y siendo él la palabra, ¿cómo no iba a ser deleitante escuchar a Jesús de Nazaret? Por eso, el poder de convocatoria que tenía Jesús era envidioso, porque muchas reuniones de los judíos se estaban quedando solos porque Jesucristo tenía un poder de convocatoria y lo sigue teniendo en estos momentos porque es el que nos da una respuesta muy ayudante, que nos ayuda mucho a nosotros a vivir, desatar el pasado que no lo desata el Señor porque él puede ir al pasado mío y desactivar las consecuencias de mi dolor y mi sufrimiento en mi niñez para que yo ya no no vuelva otra vez allá, sino que yo quede libre y pueda vivir el presente que me encanta recordar ese canto. Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre, Luis Señor, hoy siento la canción del arroyito y siento como brilla más el sol y aquí en Brasil brilla muy bonito el sol. Sí, qué bueno. Entonces papá, para finalizar, para darle por sentado de este programa, yo creo que el Señor nos enseña primero, por favor, hermanos, hermanas, personas que están dedicadas en cuerpo y alma a la obra de Dios, no juzguen para que no sean juzgados, no pueden señalar a quien está en pecado, porque seguramente tu vida es diferente y ahora tienes la luz del Señor y ahora ves, pero no veas a nosotros a menos porque son pecadores, porque tienen una vida muy diferente a la tuya, porque el Señor nos enseña cuando le dijo el que se crea libre de pecado, el que crea, se crea muy puritano, bueno, que le danse la primera piedra, o sea, retó, mira papá, retó, pero es que tocó la conciencia porque todos estaban con piedra en la mano, la ley de Moisés decía, mujer, sorprendieron a Ulterio, eso no, mire, para que ustedes se lo voy a decir así con, ¿cómo se llama? en dos platos, sorprendieron a Ulterio fue que la agarraron en la cama, claro, y con la vergüenza esa mujer, con la vergüenza de que la encontraron así, de que la sacaron así, de que estaría, sin vestirse, ahí envuelta en algo, me imagino, con esa vergüenza, y no estamos hablando de que era una prostituta, era una adulterio que estaba aplicando, la con piedra en mano, y el Señor muy elocuentemente dibujando, quién sabe qué estaría escribiendo en el piso, dijo, bueno, ok, la ley de Moisés dice que ¿qué pediría una mujer? El que se crea libre de pecado, que tiene la primera piedra, todos con la piedra en la mano y llenos de ira y de rabia, sabes, en ese momento que ahí y empezaron a soltar las piedras, yo me imagino los más viejos soltando la piedra y diéndose a la casa porque ¿quién está libre de pecado, papá? el dedo, el dedo acusador, pero nosotros no vemos los pecados míos, por eso, muy importante cuando el Señor descubre que el que señalaba les descubre sus pecados y entonces son más todavía porque hay mucho más y entonces ¿cuánto hay para que nosotros podamos entender que mi familia no tengo poder de convocatoria en mi familia precisamente porque me conocen mi pecado, pero cuando yo comienzo a dar un testimonio poderoso, comienza a haber una convocatoria porque ya no pueden señalar sino lo que tienen que es glorificar al Señor por lo que por el testimonio que podemos tener los que trabajamos y tratamos por todos los medios de vivir un presente muy hermoso que el Señor nos ha regalado en este momento. Les invito entonces hermanos y amigos del aire que no se coloquen como los más santos y como los que menos pecadores porque el Señor no viene a suscar, el Señor nos viene a sanar y el Señor nos viene a salvar, a perdonar nuestros pecados. Finalizo, el perdón para nosotros, la salvación es totalmente gratis. Quien pagó el precio más alto fue nuestro Dios, amado Padre Silencial. Dios Padre pagó el precio más alto. Carísimo, nuestro pecado salió carísimo. Jesucristo que le respaldó y fue capaz de llegar a las últimas consecuencias su hijo. Pero, coye Dios mío, ahora que nosotros estamos viendo la oportunidad de lo que significa la oportunidad que tú tienes de ver a tus hijos en vivo y en directo, ah, ahora, hasta dónde llegó el Señor. Ahora te entiendo. Ajá, entonces, ¿qué sucede cuando nosotros vemos y nos comunicamos? En este caso, me estoy comunicando contigo y me da muchísimo gusto de estar contigo. ¿Por qué? Pero sacrificar a un hijo, Dios mío, Señor, eso tiene un precio pero muy alto porque nosotros muy alto y es el que pagó el Señor. Papá, llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, a todas las personas que han compartido este video, este audio a través de sus redes sociales, a través de sus puentes de WhatsApp, a través de sus maneras de conectar. Nosotros estamos felices de poder llevar la palabra y de poder dar este mensaje. Así que yo me despido desde acá de Inglaterra y les dejo con quien lleva las riendas de este espacio radial. Me da muchísimo gusto que desde Brasil, un escenario muy hermoso cuando yo estoy, abrazo a mi hija, abrazo a mi yerno, me da muchísimo gusto estar con ellos aquí y compartir entusiasmado, animado, recordando muchas cosas bellas que nosotros nos han permitido recordar y vivir un presente precioso desde Brasil para decirles a ustedes que hemos estado bajo la bendición de Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo a la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los hijos de Isidra Isidra en el cielo nosotros aquí en la tierra en una dimensión que jamás no imaginamos que íbamos a tener en este momento cuando nos imaginábamos o se alimenta de estar usted en Inglaterra y yo aquí en Brasil hablándoles a la gente de Radio Natividad ¡Aleluya! Adiós, chao ¡Aleluya! ¡Aleluya! Caminar en fe es avanzar sin ver atrás con la mirada puesta en Cristo solo en Él puedes confiar Caminar en fe es continuar sin desmayar es aferrarse a lo divino a lo que Dios te quiere dar ¡Aleluya! 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 ¡Aluya! Así lo tienes que creer Vamos pa'lante Ya no dudes más Vamos pa'lante Pa'lante, jefe Caminar en fe es una lucha sin parar Pero si de algo estoy seguro Que junto a Dios le dé ganar Caminar en fe es refugiarme en Jesús Que se quedó en la Eucaristía Para guiarme con su luz Vamos pa'lante Y con María Porque es la madre de este pueblo Por ser madre del Señor Y continuar Con alegría Que nuestra pose sea luna En Cristo mi Salvador Vamos pa'lante Pa'lante, jefe Vamos pa'lante Así lo tienes que creer Vamos pa'lante Ya no dudes más Vamos pa'lante Vamos pa'lante Pa'lante, jefe Vamos pa'lante Así lo tienes que creer Vamos pa'lante Ya no dudes más Vamos pa'lante Pa'lante, jefe Pa'lante, jefe Pa'lante, jefe Pa'lante, jefe Pa'lante, jefe Ahora Llega este hijo tuyo Que ha malgastado Tu dinero Con prostitutas Y matas para él El becerro más gordo Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Pero había que celebrar esto Con un banquete Y alegrarnos Porque tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo Después de tanto caminar Llegué al lugar Del miedo y de la sombra Para el tiempo de la fe ¡Adiós!